En este vídeo vamos a estar viendo las mayores construcciones de la historia de Lego Fortnite Y es que empezaremos con construcciones bastante pochas Y acabaremos con las mejores construcciones de la historia Como aviones que se pueden mover completamente a donde quiera O incluso barcos, los cuales te ayudan a pasar los océanos de Lego Fortnite Así que chicos, este es el primer vídeo con cara, espero que lo disfrutéis Espero que os guste mi cara o algo por el estilo Y lo primero que tenemos por aquí es un pequeño spinner Los spinners son estas cosas que se pusieron de moda en 2016 que como que giraba Y básicamente mirad que locura, está girando muchísimo No para de girar Y esto es una total locura Mirad, mirad como se mueve, mirad como se mueve Esto realmente de utilidad tiene poca... ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? ¿Habéis visto que le ha hecho al hamburguesor este? La verdad que se ve bastante, bastante fino Por cierto, en este vídeo vais a tener tres bandanas Como esta que veis por aquí escondidas durante todo el vídeo Y esta no cuenta, por cierto Si encontréis las tres bandanas que están escondidas en el vídeo Os daré un corazón en los comentarios y os saludaré por ahí Así que venga, os reto a encontrar bandanas No creo que lo consigáis, vamos, es imposible Y ok, tenemos por aquí que... Pero ha girado muchísimo, madre mía Ok, esta ha sido la primera construcción que hemos visto el día de hoy Es una construcción un poco pocha Pero vamos a ir mejorando conforme pase el vídeo Pero lo que sí mejora es la gente que pone el código o el 1 en la tienda del juego Y es que estoy saludando absolutamente todos los que pongan el código o el 1 en la tienda Como por ejemplo a Pepe Otaku141 Y por otra parte a Samurai GXLD Muchas gracias por poner el código Y únete a mi Discord para jugar conmigo y con todos mis suscriptores Ahora sí chicos, empezamos el vídeo Y en este vídeo nos van a enseñar un montón de trucos de Lego Fortnite Y además un montón de construcciones Así que vamos a ver, este es un tip para la gente que se mete en las cuevas de hielo Y a ver qué nos dice este tip Seguramente ya lo sepa, efectivamente Lo que dice este tip es que básicamente cuando ves una grieta por aquí súper sospechosa Es que algo hay detrás Y por lo tanto si picas en esta pared Vas a encontrar efectivamente detrás de ella un montón de cofres Que la verdad es que se ven bastante finos Ahí los tenéis y los vais a forrar completamente Continuamos con la construcción de 100 dólares Y tenemos por aquí una construcción Que bueno, está bien, no está mal Es como un coche bastante pequeño No gira, es mejorable, es bastante mejorable Le doy un 5 de 10, está bien pero sin más Cuidado que te explota, no me lo creo, ha explotado Aquí tenemos un coche que literalmente gira dependiendo de lo que interactúe Como veis arriba pone interactuar Y si interactúas con el de la izquierda va para la derecha Y si interactúas con el de la derecha va hacia la izquierda Está bastante guapo Y esto es muy sencillo de hacer Y os voy a explicar cómo hacerlo porque se hace de manera muy, pero que muy sencilla Para hacer esto lo único que tenéis que hacer es colocar de esta manera estos pilares que tenemos por aquí Y una vez coloquen los pilares tienes que hacer dos líneas Una abajo y otra arriba Y ahora en este agujerito que queda ahí entre medias tenéis que colocar como estas cosas como amarillas de este estilo Y esto es demasiado sencillo Solo tenéis que colocar estos muros por aquí Colocar estos suelos que tenéis por aquí Y ahora lo único que tenéis que hacer es colocar un propulsor a la derecha Y por otra parte otro propulsor a la izquierda Ahora ponéis un interruptor delante del todo Y de esta manera ahora solo tenéis que literalmente romper la parte amarilla que habéis construido Y esto se va a introducir ahí abajito y ya tenéis absolutamente todo hecho automáticamente Y ya podéis interactuar, ir hacia la izquierda, ir hacia la derecha y hacer lo que quieras Ahora tenemos la construcción de 100.000 dólares La cual se ve bastante, pero que bastante fina Tenemos una pequeña base súper grande La cual tiene demasiadas interacciones O sea, puedes interactuar en el medio a la derecha Esto es para bajar, ¿vale? O sea, tiene un botón para bajar, otro para subir supongo Otro para ir hacia la derecha ¡Madre mía, pero este es un tryhard, chicos! Efectivamente, ha puesto literalmente 5 suelos de estos Lo cual se ve totalmente espectacular Oye, la verdad que se me ha currado, ¿eh? No te voy a negar que le doy bastante nota Vamos mejorando, vamos mejorando de construcciones La verdad que esta se ve muy fina Pero nada que ver con las construcciones que veremos más adelante Ahora tenemos una construcción totalmente gigante ¡Madre mía, pero esto qué es! Pero espera, 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 espera No, no me lo creo, ¿cuántos cofres tiene? ¿Qué? Madre mía, pero si tiene un montón de cofres Pero, espera, ¿cuántos cofres hay aquí exactamente, chicos? Enceramente a este pibe, ya te digo yo, que no le falta espacio Eso no te lo digo yo, espacio no le falta Ok, tenemos por aquí una pequeña Vale, vale, esto lo había visto por ahí Esto lo había visto por ahí Chicos, vosotros sabéis hacer esto Yo no lo sé hacer, la verdad No lo sé hacer, yo no lo he probado hacer Pero la verdad es que se ve bastante Pero que bastante bien Puedes ir hacia atrás, puedes ir hacia adelante Y vale, aquí te va a decir cómo hacerlo Perfecto, para los que no lo sé para hacer Así es como se tiene que hacer Tenéis que colocar de esta manera Vale, tenéis que colocar de esta manera las ruedas De manera que obviamente estarán, claro Eh, tocando la parte esa exactamente exacto Y ahora solamente tendrás que colocar los propulsores Y ya está, es súper sencillo Pensaba que era mucho, pero que mucho más difícil Pero no Ok, tenemos por aquí otra construcción La cual, oye, pero esto qué es Qué es, pero la gente está totalmente loca Ah, vale, se hace lo mismo Pero colocando las ruedas más a la derecha, ¿verdad? Y más a la izquierda, perfecto Vale, y mira, hola, qué locura, qué locura Alala, y así puede ir a donde quiera completamente Oye, la verdad es que mis 10 es para Tommy Mouse Se ve muy, muy, pero que muy bien Mis 10 es porque se ve muy guapo, la verdad No te voy a agregar que está bastante chulo, chicos Ok, tenemos la versión número 2 de esta construcción Y en esta versión, básicamente, qué hay de nuevo, qué hay de nuevo Bueno, básicamente lo que ha hecho es decorarlo un poquito más En realidad sigue siendo lo mismo funcionalmente, ¿verdad? Ok, ok, aquí tenemos otra construcción Que es otro avión totalmente gigante El cual, literalmente, también se puede mover De derecha a izquierda y hacia adelante La verdad es que está bastante chulo Y este es uno de los problemas que suele tener la gente Que realmente estos coches o estas cosas No se pueden manejar de izquierda a derecha Pero la gente ya está haciendo cosas Para que puedan manejarlos a donde narices quieras Y se ve muy chetado, se ve muy chetado Me gustaría saber en los comentarios si vosotros habéis probado esto ya Pero ahora nos van a explicar cómo crearlo Que básicamente es haciendo esto Que es creando una pequeña T Ahora pones ahí un propulsor A ver, rompenlo de abajo Y ya se coloca ahí automáticamente, ok Y haces absolutamente lo mismo Pero para el otro lado Y ahora tienes la parte de izquierda La parte de la derecha Y ya lo tienes, chicos Madre mía, pero qué locura De verdad, me parece una locura Que esto se pueda hacer dentro del Lego Fortnite Vale, esto funciona perfectamente Y ahora, un truco que ya os dije en otro vídeo En los míos Básicamente colocando una escalera Y ahora rompiéndola de esta manera Vais a poder romper absolutamente todo lo que queráis Absolutamente todo Está muy roto De momento no sé si esto ya lo han arreglado Puede que ya lo han arreglado Pero esto está realmente roto, gente Tenéis que probarlo porque no sé si lo han arreglado o no Pero seguramente no Y está muy roto para conseguir todos los materiales Que queráis dentro del juego Es que mirad qué de materiales acabáis de conseguir En literalmente 5 segundos Ok, otro truco que os quiero enseñar Es que básicamente con estos suelos Que tenemos por aquí Podemos también romper absolutamente todo Y nosotros es que podemos romperlo De literalmente un maldito lo que Lo cual le parece una maldita locura Una salvajada Realmente no sé cómo funciona esto En qué momento funciona Pero vale, nos va a enseñar otra cosa Que es como poner tres suelos Uno como más al lado de otro O algo por el estilo ¿Qué va a hacer esto exactamente? ¿Qué? Esto no lo sabía Esto no tenía ni idea de que existía, chicos Si rompéis la madera que hay debajo de esta madera Ahora esta madera se va a poder mover todo el rato No sé exactamente esto qué es Si es un bug o algo por el estilo Pero mirad, podemos utilizar la misma función Pero con estos suelos que son más baratos Ok, chicos, ahora sí Vamos con la construcción de un millón de euros Que básicamente es este avión que tenemos por aquí El cual se ve bastante fino No te voy a negar que se ve bastante bien Ok, ok, ok Se ve bastante, bastante bien Mi pregunta, ¿funcionará? Vale, funciona, ¿no? Funciona al pared Madre mía, ¿qué? Encima gira No me lo creo Madre mía, quiero esto Necesito esto para mi mundo Supervivencia Madre mía, espera ¿What? Se mueve Hola, hola, mira cómo se ve desde abajo Hola, hola, mira, 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 mira Chicos, eh, locura que esto se pueda hacer dentro del Evo Forred Madre mía ¿Y cuántos, cuántos globos hay aquí? 4, 8, 9, 10, 14, 24 Madre mía, ¿qué globos hay por aquí? Ok, para construirlo necesitamos poner 3 suelos de esos Colocar un switch por aquí Y ahora ya lo tenemos, ¿no? Y ya lo tenemos Corrompemos por aquí las piezas de debajo Y ahora romperlas supuestamente Vale, se coloca por aquí Pero madre mía, no estoy entendiendo absolutamente nada Vale, coloca por ahí 2 suelos De manera que ahora creo que ya tiene colocado esto, ¿verdad? Y ahora sí Y ahora ya funciona, pero chicos Este tío es hacker, literalmente Por último, esta es la construcción más chetada que he visto en mi vida Dentro del Evo Forred Y es esto que tenemos por aquí, chicos Y es que efectivamente hay un usuario Que literalmente ha creado un barco volador Totalmente gigante Dentro del Evo Forred Y se ve No me voy a agregar que se ve totalmente espectacular Esto se ve totalmente brutal Y si queréis saber cómo crearlo Os voy a dejar en la descripción de este vídeo Este vídeo para que lo podáis hacer Así que muchas gracias por haber visto este vídeo Aquí tenéis otro vídeo que se me hace de interés Y nos vemos Hasta la próxima Adiós